Laura Bozzo quiere que Ivonne Montero gane la casa de los famosos. Resulta que la concursante peruana, una vez que estaba en la gala, afirmó que Nacho Casano en los últimos días le había lavado la cabeza y que de alguna forma, Laura era otra víctima de él. Por ese motivo, cuando Nacho Casano peleó con Ivonne Montero en el Zoom, manifestó diferentes cosas que ella terminó creyendo, como por ejemplo, que conseguía papeles de manera dudosa, que era una mujer de la vida galante, entre otras cosas. Y por esta cuestión, después de que peleó prácticamente con Daniela y Nacho, se dio cuenta de que las cosas no eran como ella creían y le pidió disculpas a Montero regalándole un peluche, el cual iba directamente para su pequeña hija. Y ahora que está afuera y ve las cosas con claridad, le ha dicho a la audiencia que quiere que Ivonne Montero sea la nueva ganadora de la casa de los famosos, pues es una mujer mexicana que representa perfectamente lo que es ser una madre soltera en México. Así que prácticamente, está dando a entender que quiere que Ivonne gane, sin embargo, el público comenta que con una disculpa no es suficiente, pues prácticamente, insultó a Ivonne de la peor manera, le dijo comentarios peyorativos, altisonantes, y ahora lo quiere resolver simplemente lavándose las manos y culpando a otro personaje, cuando realmente nadie es responsable de nuestras propias acciones. Por esta cuestión, se pone en duda si realmente Bozzo cambió de opinión o simplemente al percatarse de la cantidad de ataques que estaba recibiendo, prefirió arreglar las cosas de último momento. De esta manera, dice que de todo corazón, espera que Ivonne Montero sea la nueva ganadora de la casa de los famosos. Así que dime tú qué opinas de todo esto, ¿crees en las palabras de la peruana o no? Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.